Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues hoy lunes vine a tomarme un café a este nuevo restaurante. Tengo entendido que es sociedad del Tony Hawk, pero la verdad que el café está exquisito. Te lo sirven con la leche caliente, caliente también, o sea, lo disfrutas desde el principio hasta el final. Y el desayuno y las comidas son puros platillos mexicanos. Sí, señores, un restaurante chino por fin en Mexicali con platillos mexicanos. Vengas aquí a La Chinesca, en la Avenida Juárez, ya al final donde estaba la Juegería Central. Aquí se va a encontrar con este espectacular restaurante. Señores, que estén bien. También aprovecho para invitarlos a ver este domingo a las 5 de la tarde por tu canal favorito, Canal 66. O lo puedes ver por YouTube, Canal 66 en vivo, 5 de la tarde. Hoy domingo 10 de septiembre del 2022. Una entrevista muy especial con el ingeniero José Guadalupe Osuna Millán, licenciado, perdón. Señores, no se lo pueden perder. Hoy, 5 de la tarde. Gracias. Gracias.